¡Aplausos! 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 Solo que viví sin llegar, toda la estás conmigo, pues no en el mismo lugar, nada es igual y sigo, abrazándome al sabor de todo lo que vivo. ¡Aplausos! 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 Estación, soledad, sin años ni marrero, se perdía en la diversidad, ni razón ni tiempo, lejos de tu claridad, cerca de mi es de no. ¡Aplausos! 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 Un puñal tras la luz de este amor tan herido, la de mí tu bendición y tu recuerdo vivo. Un puñal tras la luz de este amor, la de mí tu bendición y tu recuerdo vivo. Un puñal tras la luz de este amor, la de mí tu bendición y tu recuerdo vivo. Un puñal tras la luz de este amor, la de mí tu bendición y tu recuerdo vivo. Un puñal tras la luz de este amor, la de mí tu bendición y tu recuerdo vivo. Un puñal tras la luz de este amor, la de mí tu bendición y tu recuerdo vivo. Un puñal tras la luz de este amor, la de mí tu bendición y tu recuerdo vivo. Un puñal tras la luz de este amor, la de mí tu bendición y tu recuerdo vivo. Un puñal tras la luz de este amor, la de mí tu bendición y tu recuerdo vivo. Un puñal tras la luz de este amor, la de mí tu bendición y tu recuerdo vivo. ¡Bravo!